Gracias Vox Azteca Team, aquí estamos con José Choncepeda. José, es una victoria, pero es una victoria muy costosa por las cortadas ante un rival que se cansó de golpearte con la cabeza. Sí, su estilo estuvo medio raro, no nos encontramos muy bien y con varias veces nos dimos con la cabeza y pues yo salí el perjudicado esta vez, pero pues gracias a Dios hizo el trabajo y ya ganamos. Este cinturón es el internacional de las 140 libras, ¿te vas a quedar en esta división en la búsqueda del absoluto? Porque el campeón ahí es ni más ni menos que Terence Bradford. Sí, sí, nos vamos a quedar aquí ya en las 135, aparte de que yo creo que va a ser muy difícil darlas, ya Flanagan con el que perdí por el hombro no se ve que quiere dar la revancha, ya se la pedimos meses atrás y no la quiere dar, así que vamos a buscarla en 140 a ver el que sea, ¿no? Pues como dices, está Terence Bradford ahí. Correcto, eres hombre de confianza de Floyd Mayweather Jr. y por tu guardia zurda ahora que va a enfrentar a Conor McGregor, ¿estás esperando la llamada para volver a hacer sparring con él? Pues ya no la estoy esperando porque ya me llamaron hoy, me llamaron a mi hermano para decirle que cuándo podíamos ir para allá, para ya empezar a sparrenear, pues yo creo que de aquí directo, ¿no? Bueno, hay que dejar que la cortada se cure. Correcto, ahí lo tienen en Box Azteca Team, el nuevo sparring de Floyd Mayweather Jr. otra vez para enfrentar a Conor McGregor. Estoy con ustedes.